Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Tenemos la presencia de un entrenador campeón de la Copa Libertadores de América. Va a estar enseguida aquí sentado con nosotros. Ayer se sorteó el Fixtur. Qué lindo que es eso. Me encanta. Felicitaciones a la Conmebol. A partir de octavos de final. Qué lindo. La verdad, se vivía como el sorteo. No digo de un mundial, pero estábamos todos ahí. Ah, que sale, que sale, que sale, que sale, que sale. Jugar. Champions. Y yo pensé. Lo de ayer era azar puro. Era azar puro. A ver, el sorteo era azar. Después vos elegías de qué vereda estar. O te tocaba. No elegías, te tocaba. Ahora, fíjense que muchas veces para salir campeón de la Libertadores o de un mundial, como no juegas contra todos, hay que tener suerte también. Hay que tener suerte también. Para mí River y Racing, pero digo primero River, que salió primero, hizo todas las cosas perfectas. Estás llegando a Miguelito Russo. Pará que lo voy a saludar y ya seguimos. Miguelito, un gusto tenerte, amigo. La verdad, muchas gracias, Miguel Russo. Técnico campeón, Miguel. Perdona, hay que saludar a la gente. Técnico campeón. Ahí está, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Miguel estuvo en el sorteo. Buenas tardes. El sector de los entrenadores, Calla y Mar. El chavo. El chavo también. Sector medio canalla ese, ¿eh? Sector medio canalla. Miguel, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. La primera, saludamos a Cassini, a... ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó? ¿No te... Miguel? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí me dirigió, sí. Sí, sí, junto con Manera, ¿no? Ahí... Me lleva de Independiente a Estudiantes, Miguel. Yo estoy perdido, yo estoy perdido, no sé por qué, creo que Miguel te dirigió en Boca, no te dirigió. No, no, en Boca no, en Estudiantes, en Boca. Cuando Estudiantes recién ascendió. En Boca no. Cuando Estudiantes asciende, Miguel me lleva de Independiente, junto con Manera. Claro, en Boca no te dirigió. No. Un 5 y un 5. Noventa y 4. La sensación que a mí me dio ayer viendo el sorteo es, qué mala suerte tuvo River. Primera, primera impresión. Qué mala suerte. Lo que pasa es que la Copa tiene... Gracias, también. Qué mala suerte. Sí, está bien. Pero a ver, ¿por qué digo primero qué mala suerte tuvo River? River ha salido primero, hice todo perfecto, le toca Racing. Está bien, Racing también. Es que ahora el nivel es ese. Tuvo mala suerte que... Ahora. Y lo que decían ahí mientras llegaron el sorteo, decía, Boca la sacó bien. Ahora, esto hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Boca perdió una semifinal con Independiente del Valle. Además, después de Libertad, Boca tiene una llave. Pero, Miguel, a ver, ¿cómo viste vos ese sorteo? No, primero, con los equipos que había y lo fuertes que eran. Esta es una de las copas más fuertes. Te podía tocar cualquier cosa, ¿no? Todo hay que jugarlo. Todo hay que ganar. Yo respeto mucho a Libertad. Porque me ha tocado estar... El sábado, viste, te ponía a hablar con uno, con otro. Hablé con Pablo da Silva, con Roque Santa Cruz. Tienen su forma y su idea, ¿no? Tienen la idea de traer jugadores también. Para mí es un rival fuerte. Fuerte. Para mí es un rival fuerte. Es un equipo económicamente muy poderoso, además. Se puede reforzar de acá a la que empiece la copa. ¿Pero qué te decían, Miguel? ¿Qué te decía que te causó esa impresión? ¿Qué te decían que te causó esa impresión? Ellos tienen experiencia en jugar un equipo experimentado para jugar copa y todo. No lo tienen. En esto todo tiene que jugar. Como está esta copa... Está con las dos. No podés decir de antemano, me tocó un rival fácil, un rival difícil. Acá todo lo tenés que jugar. Ahora, si vos me das a elegir, yo prefiero que me haya tocado tal vez un equipo de otro país a que me toque uno al mismo país. Si vos me das a elegir, a ver, yo River, me quiero morir que me tocó Racing. Yo Racing también. Bueno, lo que decías vos, Seba, que era casi preferible ser segundo para River. En un momento. Yo creo que sí. Y le podía tocar boca a River. Sí. Pero le tocó Racing. A ese nivel, ya cuando entrás a este nivel, se te van dando las cosas, ¿no? Pero vos para ser campeón tenés que ganarle a todos. No. No podés elegir. No, Miguel, no tenés ganar a todos. No, bueno, no podés elegir. Todo lo que tocan, claro. No podés elegir. No podés elegir. No, no. Y antes se elegía un poquito más. ¿Antes? Se elegía un poquito más. Podías, podías especular un poquito, pero... Por resultados, más o menos iba para un lugar. La cantidad es que abrían las llaves. Vamos a decir que se abrían las llaves. Claro. Vos sale y ponele, pasa al octavo, va al cuarto. Cualquier cruce que se dé... Y sí, es tremendo. Es tremendo. Es merecido. Terrible. Cualquier cruce. Eso te decía, después de Boca Libertad, el que pase de ahí. Hay una llave tremenda. De Boca Libertad, por ejemplo, Cruzeiro. Y después tenés Independiente Santo. ¿Cómo? Independiente Santo. Está bien. Y después tenés que en algún momento se cruzan Corintia y Palmeira. Y Palmeira, también. Sacan chispa. Y estudiantes de todo el campeón de América. Clásica de San Pablo. Claro. Estudiante va con gremio y después se cruza con la llave de Atlético de Tucumán a Medellín. Estudiante está acostumbrado a esas cosas épicas de la Copa. Vos jugás tu partido con gremio en la plata, ¿te acordás? Pero cuando parece que Estudiante no tiene chance, su gente tiene clima, cosas coperas que son distintas. Esto también hay que reconocérselo a la gente estudiante, al club con su historia, con todo. Sacaste las dos bolillas, Miguel. La de Estudiante y la de Boca. Sí. Sacaste vos las dos. No se dio, porque tampoco uno está preparado. Ahora, justo en Libertad, que tiene mucho que ver con tu historia en Boca. Porque en 2007, no, no, pero quiero decir, en 2007 se relanza Boca en esa Copa Libertad, el famoso partido. Esta es distinta porque yo te entiendo. No la quiero comparar, porque ahora tenés cupo abierto, después del Mundial hay un parate, después del Mundial nosotros veníamos, la que terminaba en junio. Sí, sí, sí. Ahora viene. La de semestre. La de semestre. Ahora viene. Ahora viene el aniversario, por decir, ¿va? Ahora empieza, ahora empieza la Copa. Es un campeonato nuevo, como dicen bien. Es un campeonato nuevo. Ahora, ¿por qué? Se corta, hay pretemporada en el medio, hay jugadores que se pueden ir, hay jugadores que pueden llegar. Es un campeonato nuevo. Hay cinco refuerzos. Por eso, por eso. Todo. Y tenés que estar preparado. Llegás a un nivel, justo en una Copa, que tenés que estar preparado para competir, porque si no es muy difícil. Y ojo con el tema de los refuerzos. Yo puedo traer cinco refuerzos, pero no es fácil. Pegarle. Bueno, meternos y que vayan y que jueguen al otro día la Copa Libertad. Yo ya quedaría pensando en una pregunta para vos. Claro. Una pregunta para vos. Boca. Sí. ¿Los refuerzos se iban a hacer unos si jugaba con River y son otros porque jugaba con Libertad? No, no. ¿O vos crees que se va a refuerzar? No, para mí, con la misma idea, de reforzarse de la misma manera. O sea, si vos tenés un hueco en un lugar donde el técnico considera que le deben faltar jugadores, van a traer juegue contra quien juegue. Hablo del nivel de los refuerzos y de la plata para gastar. No, 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 porque... A ver, volvemos a lo mismo que dijo Miguel recién. Vos no podés no respetar a Libertad. No, 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 no respetar, pero digamos, una cosa es Libertad, otra cosa es River. Sí, igual, empieza. Si hay algo en Copa Libertad que a uno le va aprendiendo, es que jugar contra paraguayos y uruguayos... Durísimo. Es durísimo. Aparte de acá también. Es durísimo, es durísimo, aparte de donde tenés que ir, es durísimo. No, no es Libertad de Paraguay el más fácil que te pudo haber tocado, ¿no? No lo es. Independiente jugó... Hay que tener mucho respeto. Independiente jugó semifinales de Sudamericana con Libertad, Seba, que vos lo corregulaste. Sí, sí, sí. A Morevira también lo van a ir rota. No, no, pero acá están acotando cosas. A ver, sabemos, y cuando uno va a jugar con brasileros sabemos también cómo es el Carioca, sabemos cómo es el Gabullo. Tenemos, ya vamos conociéndonos a partir que uno va jugando. Jugar contra el gremio, jugar contra la parte de abajo de Brasil, son más duros, son más parecidos a nosotros. Sí, son más argentinos. Jugar contra los Carioca, o jugar con Flamengo, o jugar contra equipos de así, Botafogo, son distintos. Son más relajados. Igual no sé si la palabra es más relajado, pero nosotros vamos, y jugar contra Uruguayo y Paraguayo, sabemos que son durísimos. Bueno, el Carremio es un equipo con Pedro. El Libertad lo complicó a Brasil el año pasado, el Libertad lo complicó a Brasil. Pero, pero, pará, yo digo lo siguiente. Lo eliminó. No bien que son todos buenos equipos y todas esas cosas. Sí, claro. Y que uno tiene que ganarle a todos para llegar a la final. Pero dentro de eso es todo, dentro de eso es todo difícil. Hay algunos que son, en teoría, menos difíciles, ¿entendés? ¿Está bien? A eso uno se refiere. Sí, está bien. Bueno, Boca quiere evitar un cruce con el argentino. Ahora, es la intimidad. No, el argentino, sí, el argentino. Claro, con el cruce. Ahora, en la intimidad, Boca no esperaba, si le daban a elegir, no elegía a un equipo como Libertad. Y sí, claro. No elegía. Libertad. No elegía, eso es lo que dice Cae. No es menospreciar, de ningún modo lo pasa por ahí. Es elegir, bueno, ya sabemos todas las dificultades, de Uruguayo, Paraguayo, si querés, en Colombia, el tema del viaje, algunos lugares con altura. Ayer hablamos con Raúl acá del tema del gasto mental que implica jugar con River, por ejemplo. 15 días antes, 15 días después, te dejas de cama. Yo creo que el peor cruce, viéndolo, obviamente, porque en la Argentina es River Racing. Ese es el percurso. Ahora bien, si da una curiosidad, Seba, el que pase puede no salir más de Argentina. Es una situación muy curiosa. Si se dan los resultados, haces toda una Copa Libertadores, todo sin salir. Para mí es malo. Raúl es malo. No, no, por eso. Por eso. Es una curiosidad. Para mí es malo. O sea, para mí es malo porque la llave esa es... Los cruces entre equipos del mismo país son... Si Racing pasa a River, le puede tocar a Independiente. Yo hablaba con la gente de Corinthians, ayer con el presidente, que le puede tocar a Palmeiras. Claro. Ellos también, no quieren. Gracias. Claro. Sí, bueno, y el primer partido... La llave de donde está a Boca. Se conoce todo. Ahí está, sí. Miren esto, miren esto. Que la llave de donde está a Boca, Pollo, eso es lo que va a Samotrabo, Cruzeiro, también se enfrenta con Flamengo. Sí. Esos también terminan devastados porque estamos hablando de... Solo puede haber superclásico en una final. Sí. Sí, señor. No, ni a mí. Claro, no, no. No hay entradas por las dos. Mirá, lo tenés en un extremo y el otro. Mirá que... Yo creo que si eso se llega a dar, ese sí que es el partido del año. Del siglo. La final del año. Del siglo. Y para mí, de la historia de la Copa Libertadores. Es que hoy hablábamos de la final... La historia de la humanidad. De la final casi inédita. Si se juega a la par de la Copa del Mundo, creo que es... Se va a mirar mal. Si hay final de la Libertadores, River-Boca, Boca-River... No, explota todo. No, no hay cosas. Entre nosotros. Es muy difícil. Es por decir, pero es posible. Pero es posible, pero es un trato. Espectáculo mundial, ¿eh? O sea... Boca-Libertad. No, olvidá. Sí, sí, sí. Olvidá. Viene de todo el mundo a verlo. Es Barcelona-Real Madrid. Digo, prensa y eso, es de todo el mundo, claro. Yo creo que un poquito más también. Y creo que un poquito más. Es una final de Champions-Barcelona-Real Madrid. Eso es. Libertad-Boca, Cruzeiro-Flamengo. Parte de arriba, Palmeida-Cerro-Porteño-Corinthian-Colo-Colo. Del otro lado, Racing-River. Terrible, terrible. Sí, pero mira los otros dos también. ¿Te toca? O sea, si Racing... Sí, puede cruzarse con Independiente. Si Racing pasa a River e Independiente pasa a Santos, podemos tener un cuarto de final. Clásico de Avellaneda. Claro. Clásico de Avellaneda. Terrible también. Sí, sí. Y en semifinal también se puede llegar a cruzar después otra vez con Argentina. Por eso te decía, Sebastián, la curiosidad de... El que pase de Racing-River puede tener un recorrido solo en Argentina. Claro. Solo en Argentina. Independiente, estudiante de Atlético Tucumán. Claro, exactamente. Ahora, en los otros dos argentinos, estudiante de Atlético Tucumán les tocó a los dos durísimos. Y sí, gremio y nacional. Es que tenés equipo duro. Claro, en todo. A este nivel se hacía. Es que, ¿sabés qué pasa? Es la mejor copa en 50 años. Miguel, usted que en Boca, bueno, tenía esa mística copera y que ahora pasaron ya 11 años de que Boca no la gana, que la ganó con ustedes, con vos, con Román. ¿Cómo lo ves ahora a este Boca? Yo no lo veo competitivo. Los números así te lo indican, todo. Pero la competencia internacional, la Copa es otra cosa. Hay un montón de factores que se te tienen que dar y en el mismo tiempo y al mismo momento. Pero Boca es capaz. ¿Cómo no va a ser capaz? Boca es capaz como es capaz. Yo creo que los equipos argentinos están capacitados. ¿Quién te gusta? De lo que viste futbolísticamente, más allá del sentimiento. Futbolísticamente. Sí. Y ha tenido caída, ha tenido, a ver, ha tenido suba y baja y se ha mantenido. No es que la baja ha sido terrible. Boca y vos. Sí. Y de los argentinos, ¿quién destacás? Te mediste con Independiente. Que vos me digas, me gusta este equipo. Vos estuviste mano a mano con Independiente. Con Independiente lo viste mano a mano, claro. Sí. Independiente no juega mal, juega bien. Yo creo que nos puede haber ido mejor en los dos partidos, en Avellaneda y allá. Principalmente allá también. Porque el entrenador buscó otra forma de jugar. Y bueno, le salieron menos cambios, le salieron. Nosotros, es difícil medirlo de millonario porque millonario no tiene experiencia internacional, le tiene muy poco. Nosotros queríamos seguir compitiendo en Sudamericana porque queremos darle a este equipo muchos partidos internacionales a este nivel, ¿no? Y bienvenidos sean la mayor cantidad que juguemos. Ya es otra historia la que tenemos, ¿no? Igual vos tuviste mucho lesionado también después. Tuvimos un semestre difícil. Tuvimos un semestre difícil. Sabemos. Muchas cosas, nos ocurrieron muchas cosas normales partiendo del tiempo mío que no estuve. Igual el profe Hugo le hicieron bárbaro porque ganaron una final en Medellín. No, hay muchas cosas. Por eso, mira lo último y no mira lo primero. Pero eso, más sumado lesiones, más un montón de cosas, más la inexperiencia. 25 jugadores, vos tenés tres arqueros, tenés 22, te lesionan, tenés un suspendido, dos lesionados, tenés los 18 puntos para entrar, si no, busca a los chicos. Bien, claro. ¿Cuál es el secreto para ganar a Libertadores? Si hubiese lo patente, lo vendo. Lo vendo. Si todos la quieren. Pero algo tiene que haber. Yo digo que... Sí, Román. Ahí hay... No, no, pero que tal. A ver, digo, trasladado a hoy, lo digo ahí, va creciendo porque como vuelva cambiando, hay mucha competencia, los brasilios están más fuertes, aunque siempre estuvieron económicamente fuertes. Y también tenés que encontrar los jugadores de la forma... Seboca del 2007 tenía la necesidad propia de cada uno de los integrantes y de salir campeón. Yo creo que todo la tiene, ¿no? ¿Y River es más copero que Boca? No. No, no, River tiene su historia, hay que respetarla, ¿no? Pero Boca también tiene su historia en Copa, en muchas cosas y... Bueno, ahora siempre digo lo mismo, ¿no? Un añito más te pesa, cada vez que pasa un año más pesa. Mira, yo cuando en el 2007 venía de ganar en el 2004 la última. Y ya era tiempo de ganar una copa, te decía. ¿En Boca? En Boca. En Boca, cuando yo me junto a arreglar, era tiempo de ganar a Libertadores. Sí, pero la última había sido 2003. Se cargan la mochila. La 2003 había sido a Libertadores última. La 2003, perdón. Sí, 2004, pero después de ganar, se gana, perdimos la final, pero después ganamos la recopa, bueno, la Sudamericana. La Copa tiene historia, pero no la Libertadores. Tampoco es para volverse loco ni nada, no, no. Bueno, sí que esta es una copa distinta y difícil y bienvenida sea porque, lo hablaba con la gente, con Mebol jerarquiza, el formato jerarquiza. Voy a invertir, ponele, y como millonario ahora baja a Sudamericana y sigue compitiendo, entonces no te queda tres meses, rengo otra vez. No, que sea anual, Miguel, que sea anual. Todo el formato es para crecer y realmente para que sea más competitivo, ¿no? Nosotros, en la parte económica, el continente sufre. Están los brasileños arriba y después sufre. No es lo mismo, ¿no? Salvo determinados equipos, Boca arriba, porque puede ser una inversión, bueno, Racing este año, independiente también, después lo demás. No es fácil. ¿Boca es candidato? Siempre, siempre Boca es candidato. De eso no tengo ninguna duda, Boca es Boca. Quitarle el mérito o decir este no es candidato es subestimarlo. Para mí Boca es Boca, por su gente, por la bombonera, por un montón de cosas. Y en algún momento, ¿cómo que no? Va a salir campeón otra vez. ¿Te gusta Guillermo como técnico? Sí. Sí. Tiene su forma, su estilo. O demasiado para adelante. No, ¿por qué? No, uno tiene su forma, uno lo conoce desde los inicios en Lanús, habló mucho, quizá más con Gustavo que con él, con él también cuando pudo hablamos también. Pero son entrenadores que van teniendo una... a ver, dirigir Boca no es fácil, no es fácil, no es simple. Y mantenerse es mucho más difícil todavía, ¿no? Mucho más difícil. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Y es Boca, ¿viste? Siempre tenés algo más, siempre tenés algo más. Y vos querés... son clubes que tienen... yo le digo que tienen movimiento, permanentemente movimiento. Y si vos no estás tranquilo, ese movimiento te lleva... bueno, el gente lo puede decir. Te lleva, te lleva algo que vos te metés en una vorágine y tenés que salir, siempre tenés que salir, siempre tenés que salir. Boca te lleva ese ejercicio. Como te llevan los equipos grandes, los millonarios hoy en día, que un equipo grande tiene un movimiento permanente y hay que salir y mirarlo de otro punto. Si vos te metés adentro, seguís en la ola, te metés en la ola. Y la exigencia es permanente esa. Así es, y la exigencia es natural y permanente. Porque vos mismo te propones los desafíos y cualquier cosa que decís, cualquier cosa que la gente lo agarra, pum, te hace un desastre. ¿Sos un motivador? ¿Sos un estratega? ¿Sos un poco de todo? Soy un entrenador, primero. ¿Sos entrenador? Entrenador que para mí es este... Yo te digo, tu primera característica, definite. No, yo digo que uno ha aprendido y ahora mucho más, no, a no perder la calma nunca en esta profesión. Ni un día sos el mejor, ni otro día sos el peor. No, en esto tiene vaivenes permanentes, o sea, tenés que actualizarte permanentemente, mucha autocrítica, reconocer los errores, que uno los tiene como cualquier ser humano, pero con una convicción firme de lo que hace y saber hacia dónde va. Los objetivos no se tuercen, ¿no? O sea, los objetivos pueden tener, a ver, un desvío, pero tengo que volver, tengo que volver, el objetivo no lo puedo perder. Más en clubes grandes, que tienen exigencias, que vos tenés que responder, que tenés que permanentemente estar al tanto de las situaciones y tenés que crecer, tenés que crecer. Miguel, vos manejaste, a ver, conviviste con Riquelme. Sí, seis meses. De los mejores, si yo hablo con Román, seguramente te destaca. Sí, sí. ¿Cómo es tener un jugador de esa característica, de esa vez que se enchufa y te gana el partido, que te hace jugar al resto? No, hay que ser claro. ¿Se negocia? Hablar mucho de fútbol, porque también tiene inquietud de futbolística, y vos lo tenés que saber escuchar. Hablar mucho de fútbol, y permanentemente, no digo estar encima, sino, a ver, Román era el que entendía el juego de una manera brillante, quizás para mí el que mejor entendió el juego, cómo se juega esto. De los que vos dirigiste. Entonces, ¿cómo se juega esto? Más allá de su talento natural, él entiende cómo se juega esto. Él entiende cuándo es la pausa, cuándo acelerar, cuándo todo en un montón de cosas, ¿no? Cosa que es difícil, y yo se lo remarco mucho cuando me toca hablar con algunos jugadores míos en la actualidad. ¿Se le da indicaciones a esos jugadores o no? Sí, tenés que ser muy claro. Porque ellos leen mucho, su cabeza leen, vos tenés que ser muy claro. ¿Y te miden también, Miguel? ¿Eh? ¿Te miden? No, es esto, mira. Digo, como un tipo como Román, ¿eh? Así que... No, no, te miden no, porque en definitiva yo no voy, no estoy en un lugar donde siento que me midan. Todos te miden. No soy yo también. No, uno tiene su historia, su forma, y no pasa porque te midan. O sea, yo creo que tenés que responder, tenés que tener la respuesta siempre justa. Eso sí, eso no tengo duda. ¿Vos ahora sí te discuten? Eso no, ¿eh? ¿Vos ahora sí te discuten? Claro. Vos le decís, mira, ellos le quieran tan flojos. Cambia... Y te cambian. Y te cambian. Y te dicen... Cambia opiniones, por ahí yo decía, Vanega te sirve por esto y esto. Sí, pero sufrimos atrás. Bueno, dejá que yo lo ordeno. No vamos a hacer Cerna, que hacía un triángulo con Bermuda y Traverso, no vamos a lograr eso de Vanega. Pero vamos a lograr otra cosa, que a vos te favorece, porque te la traen y pita, o te la da... ¿Eso lo hablabas con Román? Sí, pero como... A ver, tampoco precisábamos un pizarrón de 100 por 50. No, no, por eso es bueno. No, no, por eso es bueno. Lo hacíamos, qué sé yo, con papelito, con miguita, con lo que... Donde estamos sentados hablábamos. Tampoco es... El fútbol para mí es una expresión natural y un desarrollo natural, ¿no? Después viene todo lo demás que en un entrenamiento lo tenés que planificar, lo tenés que desarrollar, lo tenés que ver de forma, pero con jugadores que entienden el juego siempre todo es mucho más fácil, ¿no? ¿Es distinta la Copa? La pregunta que te decía Sebastián es el secreto, obviamente, pero... ¿Es distinta la Copa? O sea, vos jugás de una manera en la Copa y de una manera distinta en el campeonato. ¿Hay algo en la atmósfera? Sí, la Copa es otra cosa. Yo vengo de un culco, pero, por excelencia, ¿no? Que uno aprende un montón de cosas. No hay nada imposible, siempre podés más, siempre podés un poquito más, siempre más, y no bajas nunca los brazos, y dale, y dale, y dale. Y eso es la Copa, porque te obliga siempre a superarte y a no caerte, porque vas a encontrar dificultades. Yo hablo con los brasileros, hablo con los paraguayos, hablo con los uruguayos. Todo el mundo quiere ganar la Copa. No es que alguien diga, yo esta la juego a ver lo que pasa. Todo el mundo la quiere ganar. Es algo que cada vez, y cada vez es mayor. No, yo siempre digo, es la novia que uno busca y un ratito la tenés, y la perdés y la querés buscar toda la vida después. Si no, no podés jugar Copa Libertadores. Copa Libertadores se siente, se vive, se piensa de esta manera, ¿no? Ahora, y hay una Copa que empieza de nuevo cuando empiezan los mano a mano. Sebastián también te preguntaba si hoy River era más copero. Más allá de eso, ¿no hay una especialización en este River de Gallardo en eso? Por ahí River no está bien en el camino, de hecho no ganó ningún título local. Y cuando llega el mano a mano parece que... El resultado interno con equipo del mismo país, indudablemente tiene un super hábit, eso. Pero no es determinante tampoco, porque no te garantiza que al otro lo vas a ganar, ¿eh? No, no. Pero igualmente... No te garantiza eso, ¿no? ¿Estás viendo el trabajo de la Selección Argentina? ¿Estás atento, estás metido? Sí, lee lo que leo y lo que hablo, lo escuchamos. ¿Cómo nos ves? Yo digo que nosotros perdimos un tiempo muy grande, tres entrenadores... Olvídate del entrenador, si me gusta, no me gusta, ¿no? ¿Te gusta? No, no hablo del entrenador, no, olvídate. Porque voy a otro concepto. Pero no, por favor, les quiero preguntar si le gusta San Paoli. ¿Te gusta San Paoli? A vos sé que no hablo de los entrenadores. Es muy delicado, yo te digo algo, nosotros tenemos... Es terrible, ¿sabes qué es terrible? Porque yo lo conté por Guillermo y me contestó. Porque tiene un cariño. Y ahora me dice que no habla de los entrenadores. Porque tiene una relación y te puede conectar. Cuando fue jugador mía, tengo unas relaciones distintas. Yo te digo, con San Paoli nunca hablé en mi vida, nada. Ahora, nosotros pasamos tres entrenadores en una eliminatoria. Es demasiado, es mucho, ¿no? Y hay un tiempo que vos tenés que pagar, que es el poco tiempo que tenga el entrenador. Cualquiera sea el nombre. Eso es lo real. Cuando vos llegan estas instancias finales y tal, con algunos equipos estás en desventaja desde ahí, desde el arranque. Claro, claro. Eso es lo que yo... Y casi, casi te toca a vos. Así estuviste, de que te toca a vos. Sí, cuando fue el patón era... Pero era de estas circunstancias. Yo, viste... Después comisión normalizadora. A mí me gustaba. Afa, afa. Afa, afa me gusta. Con todo el respeto a la... ¿Qué es lo que no te gusta de San Paoli? No, no, mira. No le dije nada. No, pero el estilo... No, tampoco tiene que ver esto. Creo que el estilo, indudablemente, para formar un equipo... A ver, José, José, en Colombia, ¿quién lleva cinco años y algo? Sí. Va a ser su tercer mundial. Guarda. Tiene una ventaja muy grande. Tiene su grupo armado. La mayoría tiene una copa del mundo allá. El grupo lo fue armando, le fue dando los retoques, los cambios. ¿Cómo llega? Una duda llega. Pum, chao. Ese es el proceso, el desarrollo. Sí, sí, sí. A nosotros nos faltó eso. Sí, sí, sí. Como Menotti, como Bilardo. Claro, a nosotros nos faltó eso. ¿Esto del día libre, cómo lo tomás vos? ¿Cómo? ¿Esto del día libre? No, es decisión del entrenador y cada uno sabe y sabe por qué lo hace. Y si tomó la decisión... Sos de estar encima del jugador con la red social, lo que pone, lo que publica... Con los más jóvenes, sí. Sí. Con los más jóvenes, sí. Sí, porque no se dan cuenta dónde se meten. Por ejemplo, de Ansaldi, a vos estuviese molestado. ¿Eh? Lo que pasó con Ansaldi, a vos estuviese... Es seguro, seguro que me hubiese molestado. Y necesario. Pero bueno, no. Esto tiene que ver con cada uno. Tampoco es hacer un mundo de todo porque si no nos volvemos locos. Porque pronto te lo hace... Marcelo, voy a decir qué alegría a los brasileros. Qué bueno. Daniel Alves se quedó fuera del mundial, está cantando. Qué bueno, qué bueno los brasileros. Mirá la energía que pone, que tiene. Y lo hace en el argentino y tenemos una lista de cosas para cargarle encima. Sí, pero igual no está bien, Miguel. A ver, cae. Convengamos lo siguiente. Convengamos, está bárbaro. Tampoco hoy en día, como está el mundo y como está la sociedad, y lo hablaba mucho con Lugano ayer también, que él maneja todo lo deportivo del San Pablo y todo lo que cuesta, lo que cuesta manejarse en los términos que nosotros creemos que son los justos y lo que es la realidad, que es una diferencia muy grande. ¿Cómo nos acostumbramos nosotros en esta profesión y lo de hoy? A ver, se lo discuto mucho con los chicos. Pretendemos que el chico de 18 o 20 años sea distinto al que trabaja, al que va a la oficina, al que va a la facultad. Pero, pero, siempre hay unas cosas que valen hoy, mañana, pasado, pasado, dentro de 10 años. Sí, nosotros, la idea nuestra, porque somos educadores, tenemos que marcarle lo bueno y lo malo. Lo malo que nosotros creemos a veces no es tan malo. Y lo bueno, se lo tienen que seguir remarcando siempre. Porque esta es la sociedad que tenemos, ¿no? Si no, no podemos convivir. No, está bien, Miguel, pero a nosotros de todas las cosas malas que considerábamos, ya las hemos ido achicando. Ahora, este poquito de cosas malas se tiene que repetir. Pero tiene que ver con la sociedad, con la forma, con el sistema, con todo. Si fuéramos todos así, lo hubiésemos mejorado. El fútbol no puede estar, el chico de fútbol no puede estar exento de todo lo que carga la sociedad. ¿Sí? Nosotros, como educadores, guiarlo y decirle, mirá, hasta acá hay un punto que vos después sos público, el fútbol en este país es esto, el otro, te genera cosas buenas o te genera cosas malas. Claro, claro. Miguel, te quiero preguntar de fútbol, ya acá específicamente Sampaoli o como se llamara el técnico, vos tenés una formación como entrenador, un estilo, como tiene la mayoría, ¿qué ves del estilo de equipo? Por ejemplo, yo decía, a mí me parece que la lista es muy ofensiva, que falta un poco de resguardo. Ruggeri dijo el otro día, cuidado con cómo vamos a defender, cuidado el armado del medio campo. Son opiniones, ¿a vos qué te parece? Fuerte defensivamente, equilibrio lo tenés que tener, no podés dejar de ser fuerte defensivamente. El medio es el motor de un equipo, es clave y creo que a lo mejor es el que más desgaste tiene dentro de jugar. Si vos mirá los GPS, mirá las cosas, son los que más fuerza obtienen, las bandas, hay un montón de situaciones. Lo que pasa es que vos, a ver, partí de una idea que no, a ver, la estoy planteando, después la discutimos, salió de cuatro, un medio campo que inicialmente, la teoría de Sampaoli era sin un cinco tapón, o sea, hay un estilo respetable, después se puede discutir, insisto, no sé cómo lo ves vos. No, vos tenés que mirar cuál es el estilo anterior o cómo el entrenador se maneja de una forma. Si vos mirá la selección chilena, ¿quién era el cinco? Sí, pero juegaba distinto. ¿Quién era? Marcelo Díaz. Un jugador que tenía un nivel bárbaro. Sí, bárbaro. En un nivel de área área. Sí, claro, claro. Y no era el cinco tapón tradicional. No, era más parecido a Biglia que a Manchera. Totalmente. Está bien. Pero había líneas de tres, era distinto. Vos mirás de pronto, yo digo, para ver cómo un entrenador miró su historial. Claro, lo contrató por esto, de esta manera. Bueno, eso lo dijo Sampaoli en la última conferencia. Seguiró su historial y digo, bueno, va a buscar esto, o puede esto, o puede variar lo otro, pero eso es decisión de pura y exclusivamente del entrenador. ¿Macherano es el cinco, Miguel, para vos? Yo por lo que veo y por lo que escucho y todo, para mí sí es el que de pronto el que más se aproximaría, pero tiene que, a ver, el cliente como todo, elegimos uno o hay que ver cómo rodea todo. ¿Se parece a vos como un jugador? Porque, como me parece a mí, no, yo era más malo que Macherano. ¿Sabés qué? A propósito, Miguel, te traigo, porque con el chavo, sobre todo, te mencionamos mucho últimamente. ¿Por qué? Lo mencionamos a él, a vos y a Enrique. ¿Por qué? Porque decimos que la gente tiene memoria selectiva. Sí. Pero si dice, no, llama a este que no estuvo nunca y deja afuera a este que estuvo todo el tiempo y cuando se hizo una lista del 86, vos quedaste afuera. En el mundial del 86 pasó con Batiste y con El Negro. Claro. Se quedaron afuera vos. ¿Y vos, Isabela, se quedaron afuera? El flaco Gareca. El flaco Gareca, Dertizia, que había jugado todo el proceso. ¿Cómo te juega eso en el recuerdo? ¿Cómo...? No, es muy fácil. A ver, aprovecho para mandarle un abrazo muy grande a Carlos y que toda la fuerza del mundo, ¿no? Él me dijo algo muy simple. Lloraba conmigo, me dijo, el día que haces entrenador me vas a entender. Mientras tanto me vas a insultar de arriba, de abajo, de los costados. Tenía razón. Lo entendiste. Mi entrenador, entendí por qué son las decisiones y por qué tenés que tomar decisiones. ¿Cómo fue esa escena? ¿Dónde fue? No, fue en el predio de empleado de comercio en el 6. Donde se habían entrenado toda la vida. Cuatro años entrenándote ahí. ¿Dónde entró Maradona con el escáneo? Con Raúl Madero, los tres. Pero después la entendés. Cuando el día que te toca tomar decisiones a vos mismo, en un tema igual, o parecido o no, porque no me tocó un mundial, ¿no? No me tocó una selección. Pero como entrenador vivís tomando. Yo cuando digo son decisiones, porque vivimos tomando decisiones. No es que te dicen, este, acertá el 32 en la ruleta. Vos tenés que vivir tomando decisiones que te pueden costar mucho, no te puede costar nada, pero la toma de las decisiones del entrenador y estás solo. Estás solo cuando la tomás. Siempre pensamos... Está tu gente, está todo, pero vos cuando vas a dar la decisión, el entrenador está solo. Te la veías venir, Miguel. Y siempre pensamos que vos seas el representante de Bilardo dentro de la cancha, digamos. El técnico, el famoso técnico dentro de la cancha era vos. Y después elige a Batista, que era de otra escuela y de otro equipo. No, pero no tiene que ver con eso de la escuela y todo eso, viste. Es discutible. El otro día le mandaron algo, creo que te lo leía vos, me lo copiaron algo tuyo, que lo que decide Bilardo es bárbaro. Ah, ahora una nota que escribió el fin de semana, sí. Es bárbaro. No, entonces, porque reflejo un montón de cosas, pero en definitiva, Bilardo un día me dijo, mirá que dáselo de rojo y blanco, me decían. Tenía razón. ¿Eh? Sí, sí, sí. Dásela de rojo y blanco, por favor. Queremos mejorar, vamos a dársela a la que tiene camiseta roja y blanca. Y de ahí un montón de cosas, que después, bueno, se distorsionan o forma. Bilardo decía que todos tenían que recuperar la pelota, que los primeros defensores eran delanteros, quería laterales con proyección, digamos. Olvídate de todo eso porque había 40 años antes. A mí me toca hoy, hoy, estar en Colombia y escuchar cosas de Osvaldo, sube el día, ¿no? Y de Bilardo, de manera, de Juan Verón, que te dejan la cabeza. Yo estoy recopilando, mirá, estoy recopilando información que acá no la tenemos. Como, porque ellos, viste, se ve que hablaban mucho y los periodistas metían, 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 entonces me van apareciendo a cosas y digo, 50 años de esto y todavía no... No, Bilardo, desigualdíamos. No, todavía hacemos gol en el primer palo, cuando subendían. Subendían un monstruo, subendían un monstruo. Decimos, gol en el primer palo y digo, ya hablaba. Sí, pones uno en la base, pones uno en el palo, todo y te decían. Ya hablaba, todo tipo de cosas. Pasía la jugada de los hay, subendía. Yo me doy cuenta que voy, me toca ir a Colombia y el reconocimiento que tienen, más allá que después viene Maturana y un montón de cosas que ellos modifican, pero la esencia de ellos es Waldo Zubeli y es Carlos Bilardo. En los cambios que producen. Pero está muy bien, Miguel, lo que vos marcás de desmitificar también esto, que dijiste esto de las escuelas. O sea, nosotros hoy discutimos Salvio y Acuña, por ejemplo, jugando donde juegan. Y en realidad es lateral mediocampista. El famoso, no digo lateral volante porque me escucha Carlos me mata, pero lateral mediocampista es eso. Ayer hablaba con... Salvio es un lateral mediocampista, Acuña es un lateral mediocampista. Bueno, pero tenés que analizar también, Daniel. Grigoy puso Agonil de 4 cuando se le fue parió. Y Agonil era volante derecho, no era defensor. Sí, está bien. Estaba hablando del año 80 y 84. Lo que sé, creo que es otra cosa, porque Sabela lo hizo, la línea de 5 y se horrorizaron y llegamos a la final. Pero lo hacía con una línea de 5 donde jugaba rojo de un lado y Zabaleta del otro. No era dos delanteros. No, bueno, pero está bien. Cuando hablamos del sistema tenemos que hablar de jugadores. Claro, bueno. Sí, claro. Bueno, eso lo dice Benotti también. Lo dice Raúl, lo dice Raúl también. Es que esa... Mira. Luego van metiendo Maradona esta foto. No, le está buscando el tobillo, me parece, Miguel. Tengo otra mejor. Tengo otra mejor, mirá. La pintia, la vida que me haga. El único gol que hice, que no me hace a gol, ¿no? Se la va a Venezuela y Diego me sale a correr a mí. Esa es la foto más grande. Que Maradona te va a abrazar a buscar. La foto más cara del mundo es esta. Que Maradona te va a abrazar que va a ser un... Un gol, es la foto más cara del mundo. Es monumental. Lo que era esa camiseta de la eliminatoria. Pero vos viste lo que dijo Miguel recién, ¿no? Que para asistir los nombres. No, no, no. A eso lo dicen todo. Pero no, 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 no. Siempre le digo que... La capacidad del entrenador, de acuerdo, para mí, ¿no? Selección es distinto. Porque vos podés tener el sistema primero y adaptarlo... A lo que quieras. Pero tampoco tenés que vivir con eso. Pascual hizo un gol uruguay y después salió. Tiene que ver con la capacidad del entrenador de variar. En el momento que lo entiende, de acuerdo... De que lo necesitan eso. O que vos necesita para tu equipo y como te juega el rival también. Miguel, ¿qué diferencia hay en el fútbol colombiano con el nuestro? Vos que ha dirigido en los dos lados. ¿Qué ves? Primero son idiosincrasia distinta. Al colombiano le gusta el fútbol. Lo juega de alguna manera. Está más dinámico. ¿Es más dinámico? Está más dinámico. Está más dinámico. Está más dinámico. Está más dinámico. Va cambiando. Tiene jugadores de... A mí me gusta porque tiene una forma atlética muy buena y tiene talento. Acomodarlo a todo. A lo que nosotros buscamos, queremos, te va llevando un proceso, te va llevando un tiempo. Pero que cambia seguro. Está en un cambio importante en los conceptos y que va para cosas más también. No son tan distraídos, Miguel, como eran antes. No son tan distraídos, los veo hoy, como no eran antes. Está más compenetrado, tiene más elemento. Antes, por ahí, una plota parada era casi un gol. Hoy no. Hoy son fuertes, claro. Hoy son como cualquiera. Hoy están a la par. Es competitivo. Es, es, es. La Liga colombiana, como todo, con sus errores, con sus defectos, como existe en cualquier lugar de Sudamérica para abajo, tenemos todos los mismos problemas, o más, cada uno de acuerdo como los tenga, pero no es fácil. Son ligas competitivas, vos decís, le gana a Huila, no le ganás a Huila. No. No le ganás 4 a 0. Bajo, viste, ya, esto cambió, ¿no? Cada vez, buscás más, es más la competencia, tenés que mejorar. ¿Pekerman fue importante en ese cambio? ¿Eh? ¿Pekerman, influyó en ese cambio, José? Pues, José, yo digo que, sí, pero mucho va también en los entrenadores, en los clubes del día a día, porque no. Están dedicando más, este, apostando más a lo que es divisiones inferiores, a divisiones menores, a armar, este, los campos de entrenamiento adecuados, antes no tenían todos. ¿Todo cambio el general? Yo digo que van igual, este, le faltan cosas que, bueno, en la Argentina a nivel de juveniles tiene un desarrollo muy grande, tiene una competencia muy grande. Colombia es todo en avión, no puede ir en bus, todo, le cuesta un montón de, de otras, son otras situaciones, ¿no? Claro, comparado con Argentina, el desarrollo que tiene. Total, sí. En todo lo que es fútbol infantil o fútbol amateur, la Argentina es top. Hoy con los brasileros te lo dicen, con los que van te lo dicen, estamos en un nivel nosotros que es de competencia máximo. Te manda salud el ogro Fabiani, ¿eh? Que están mirando. El ogro, un abrazo muy grande, lo quiero ver, decirle que lo quiero ver. Está almorzando, así que tiene un abrazo. Que bueno, un abrazo. Está con los ravioles, la madre. Está mirándonos, así que tiene parados, tres horitas más. Miguel, a propósito de esto que decide la liga, del nivel de la liga colombiana, haber descubierto, entre comillas, a Armani cuando vino al fútbol argentino. Sí. ¿Es clásico obliguismo argentino o es una necesidad de verlo competir acá? Nosotros necesitamos verlo competir acá porque creemos que se tiene que adaptar. Hay un montón de cosas que tenemos tabuladas los argentinos. ¿Es mito o realidad eso? ¿Es mito o realidad? Están tabuladas, están tabuladas, están tabuladas, ¿viste? Hoy en día, primero que es argentino, está bien que el desarrollo que tuvo lo lleva a todo su esprendón al técnico nacional, es ídolo total. La cantidad de títulos que ha ganado, ha competido a nivel alto. Yo, a mí no me extraña el nivel que le vieron ustedes acá en el último semestre, ¿no? A mí me tocó, ya lo conocía y me tocó verlo permanentemente, cada fin de semana o en cada competencia de atlético nacional. Ganaba campeonato. Un gana partido, gana campeonato. A ver, yo me acuerdo que en la cancha central... No, ese día fue... Ese día fue campeonato. Es impresionante. Chacho lo sigue puteando. Y en Medellín, todos los partidos eran igual. Claro. Le llegaban y lo resolvía él. Después te hacía cuatro goles porque tenía otro tipo de jugadores y todo, atlético nacional. Arquero gana partido. Sí. Gana campeonato. Gana campeonato. Hay que ponerlo titular. Avisale a Sampaoli porque parece que va a Caballero. Avisémosle a Sampaoli. No, eso no son decisiones. Son decisiones, Sampaoli. Porque las decisiones del entrenador hay que respetarlas del tema. Pero bueno. Está muy bien. ¿Querés armar un quilombo? ¿Dónde? Dejá, Miguel no quiere. Yo quiero decir, si vas a poner a Caballero. A mí se leen. Yo lo estaba diciendo que ahora veía a Dubas. Ah, bueno. Hay campeonato de penales. Hay penales. Una cosa de los... ¿Podemos ir a Barcelona enseguida? En un ratito que quiero estar enseguida con el Cholo Sotile. Bueno, la verdad que es lindo tener a Miguel Russo. Nos asustamos, ¿eh? Nos pegaste un susto, ¿eh? ¿Por qué? Y claro, vos es un tipo que viste siempre está bien. Que todo lo que viste... Bueno, me tocó algo impensado para mí. En la cual una parte lo resolvimos, que es toda la operación, todo. Y bueno, después me apareció una batería que fue lo peor. ¿No? ¿No? Y que en definitiva fue la que me provoca el mayor mal, ¿no? Estar... Es difícil. Es difícil porque no hay algo que te diga, te la saco. No hay antibiótico. Cuando son bacterias así, de esa forma, de esa manera. Pero bueno, también, gracias a Dios, estoy acá, estoy bien. La ayuda de mucha gente. Muchísima la gente y la cual estuvo encima mío y encima de mi familia. ¿En ese momento pensabas lo único que querías salir? Miguel, es difícil lo que pensabas, viste, porque... Primero tenés que tener mucha fuerza y voluntad. Yo me enojaba conmigo mismo, viste, era peor. Hasta que me amigaba conmigo y empezaba a entender realidades. ¿Por qué te enojabas, Miguel? Y porque vos siempre hay una parte tuya, ¿no? Que negás, sino que decís, ¿por qué a mí me toca? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y tampoco tiene punto de comparación. Dios sabe por qué te tocan estas cosas. Lo único que sabe es Dios, nada más, ¿no? Entonces uno después entra en una pelea interna, que es desgastante hasta que te tranquilizás. Y volvés a pensar otra vez, bueno. Elaborás otra vez tu propio desarrollo mismo de la enfermedad y eso te va ayudando. Pero necesitas mucho, mucho de mi familia, mucho de Mónica, un montón de cosas que necesité. Porque también uno cree que todo lo puede solo, ¿no? Es mentira. Si no tener ayuda de los demás en esto es muy difícil, ¿no? ¿Te calentás menos hoy si perdés un partido o es lo mismo? No, eso no se pierde. La pasión no la puedo perder. Es la esencia. No, no, no. Eso no, es igual. Marca mal en un córner. No, igual, a ver, si perdés esas cosas me quedo en casa. Claro. Llego a Pedro, excursionista, voy, vengo, que haga fútbol, todo. Nada más. Lo que hizo el Caix, va. La vida del Caix. Que no se calienta por nada. El día que perdés, este, que ganar o, ¿entendés que ganar o perder te da lo mismo? Quédate en tu casa, ¿no? Esto es ganar. El fútbol es ganar. No es... Arcuti está por Demayaste. No, no. Se va por Demayaste. Pero no, no entiendo. Me pone en un lugar Miguel de las escuelas. Ganar, ganar, ganar. Pero para, si vas a tu nieto a la escuela, ¿qué le decís? ¿Hay que ganar? No, no, lo miro. Nada más dejarlo. Tiene cinco años, dejarlo. Tiene un hijo chico. Lo miro. Cuando cumpla seis va a empezar. Ahora tiene cinco. ¿Tienes un hijo joven, chiquito? No. Mi nieto tiene cinco años. No, por eso, por eso. El mío está luchando ahí en Central, quinta división. Dejálo. ¿Cómo le va? Ni le digo, ¿eh? ¿Cómo está bien? Sí, está bien. ¿De qué juega bien? ¿De qué juega bien? Ah, juega bien. Yo no, no, no sabés que contengo mucho tiempo de verlo. Este, hay que dejarlo, hay que dejarlo que siga, ¿no? ¿De qué juega? Bastante. De nueve. Ah, bueno. Mirá vos. Central, Central es su salvo. Amigos míos dicen que se gana el ADN, ¿por qué? Sí. Va a ganar más plata que vos, ¿eh? Yo a Miguel, Central también es el señor de esa ADN, le digo que me andá a jugar de nueve que gana plata. No, no me meto, lo dejo, que vaya tranquilo. Cuando tengas ahí, el ADN le dice gana, gana, gana. Se entienda lo que es este juego y con eso me conformo. Central es tu lugar, un poquito tu lugar en el mundo también. Sí. Rosario me ha dado mucho. Claro. Muchísimo. Así como estudiante en su momento medio todo, el cual valoro muchísimo y le agradezco permanentemente porque me hizo hombre, hay dos equipos que después, uno en la NU y el otro central. Tenés varios lugares en el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. No puedo, no es que no puedo, me cuesta no cumplir a veces con todos los compromisos y todo, porque uno, más ahora que me toca afuera y todo, toca trabajar afuera, que yo tampoco trabajé mucho afuera, ¿no? Gracias para ahora, ¿no? otra cosa y aquí me toca y cuando quien me toca no me contestaron más era la copa para eso lo dijiste con quien comer con mercado la confianza que tenía con gabriel y todo la calentura que tenía me tocó relatar a central contra san pablo copa libertadores y que cada una te patea un perón allá sí y bueno cada una siempre yo no me quiero acordar ese partido porque me agarré una bronca y lugar no se acordaba anoche se acordaba anoche de ese partido todo bueno él tampoco entendía como el arquero mío pateó el penal así no vos dijiste me acuerdo bueno cada una siempre le pega fuerte hoy la quise colocar la verdad que no entiendo como la tomó lo prendió fuego lo dijo con calma qué pasa cada una siempre le pega fuerte hoy la quise colocar la verdad pegaba en el mateo a los penales pegaba dentro del diseño y la pelota volvía a la mitad de la cancha no era lo que te viste pero bueno ya está son circunstancias son decisiones creo que era un san pablo rocio se ni era arquero si era mejor acá no era bravísimo bravísimo y después está el pibe este de Vélez que sacaste la cancha de Racing el 9 era Luis Fabiano creo Luis Fabiano el pibe que sacaste la cancha de Racing de Vélez Luis Fabiano que te hizo enojar porque te hizo expulsar Pérez Acuña Pérez Acuña esa calentura es raro que no enojar nosotros nos acordamos de la calentura ese es un tema el jugador no entiende no se da cuenta lo que significa quedate con uno menos te altera al entrenador le altera todos los cambios toda la forma y pobrecito los compañeros que llegan adentro claro a mi me tocó uno en Colombia que después me tocó también te tocan así te viene una lesión producto de que es uno menos hay un montón de cosas que el jugador en su orágino no entiende todo lo que complica por eso ir al penal Miguel 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 dame el pereza dale el pereza mira mira no tenés otra cosa mira 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 vos sé que no puedo no 5 noches sin dormir aparte no sé si no la verdad llegó no sé si no se iba afuera encima la plata 5 noches sin dormir dale vamos listo con el turco marchi antes de ese partido así subimos no sé que había central iba a convocar no no era un fútbol argentino no era una cosa tenés que conocer Rosario para entenderlo tenés que conocer Rosario para entenderlo no había forma no había nada vamos a jugar en un momento arregló todo el turco arregló todo en San Pablo o el Morumbi o sea no hay que jugar con Rosario bueno Morumbi ya habíamos ganado en el minuto 81 7 con un gol de Gonzalo Belloso 1 a 0 entonces a mí me decían no alcanza no primero hay que ganar después decime si hay que hacer 5 o 6 goles vos tenés que ganar después vamos claro porque no ganó el otro Juan ¿Buca está por contratar a un jugador? a ver Boca sabe que tiene que buscar un abrazo de pavo en su momento sonó Puceto pero ahora los ojos están puestos en un jugador colombiano de Tolima tiene 22 años y se llama Sebastián Villa me decían que tiene características parecidas a las de pavo ¿cuánto tiene? 22 años Juan Tolima Boca ya empezó a hacer gestiones para el futbolista creo que es muy rápido ¿qué tal es Miguel? si comparamos con pavo es rápido no es tan rápido como pavo tampoco como pavo no y es más grande a ver encontrar uno como pavo es muy difícil tampoco juega bien no juega mal ¿este chico está para salir de Colombia? si ni idea te digo la verdad ni idea es un equipo que va a jugar a final ahora claro bueno los dirigentes de Boca ya hablaron con los dirigentes del Tolima ya se pusieron en contacto porque Boca quiere hacer una oferta por Sebastián Villa no este no estos son algunos de los goles de Villa que es el hombre apuntado para reemplazar a pavón igual con un detalle Boca no va a encontrar a otro pavón porque no va a haber otro pavón ni en el fútbol argentino ni afuera pero está buscando potenciar a un futbolista para que pueda suplir la posible salida de ¿lo conoce bien? si hemos jugado tuvo una buena temporada buena temporada tuvo una buena temporada el desequilibrante por afuera hay que verlo más hay que verlo con la camiseta de Boca como diría que verlo con la camiseta de Boca diría mi amigo Cassini no pero aparte Juan lo marca como una apuesta ese es el tabú que dice Miguel pero en algunos clubes pasa es la realidad es que ahora no te escuché por tanto no no que eso es lo que hablabas vos recién que viste que hablábamos de Armani que tenía que venir acá para mostrar el tabú que tenemos acá nosotros de eso pero hay clubes que sí que son reales vos que River cocina jugadores no te vas a pensar que no los cocina a veces sí los come te pasa sí, sí, claro en Colombia también pasa claro en los clubes grandes pasan esas cosas yo un jugador que traigo de afuera entre 3 y 6 meses para que se acomode a todo lo que quieran y bueno eso es lo que yo le hablaba justamente ayer que hablamos de después de un año y tanto por ahí un chico es más fácil sí, porque ahí se ahora lo tenés formado todos refuerzan para la Copa de Libertadores que traen 5 o 6 jugadores sí, pero muchachos por más que te traigan 5 o 6 jugadores se tiene que adaptar hoy en día cuesta mucho el compañero hay un montón de cosas que la gente se piensa de poner la camiseta va a jugar y juega como lo están mirando ahí en el video cuesta mucho acertar uno que tenga el todo claro son poquitos uno que tenga el todo y en la época que vivimos te piden el todo a los entrenadores al que viene el primer día al que lleva 5 años en el club no es así estas cosas no te piden te piden todo estas cosas que uno le explica no las entiende pero este lo pagaron 10 palos tiene que venir meterse la camiseta y jugar muchachos no es tan fácil a mí me pasó con Batistuta claro claro cuando juega pasó con Batistuta a vos no te rindió claro a vos lo pusiste de 4 en tu casa en tu casa en un cuadro o algo 185 que joven Miguel muy joven bueno Miguel la verdad un placer el gusto es mío estar otra vez en mi país poder disfrutar y bueno se dan este tipo de cosas y lo ven mucho lo ven mucho afuera en Colombia se mira se mira se ve mucho cuando arranca la pretemporada lo arrancamos con estudios médicos y el 18 lo arrancamos a trabajar 20 comenzamos la pretemporada nos quedamos en Bogotá nos quedamos todos en Bogotá y después ya tenemos algunos algunos partidos en Miami que en una fecha me interesa jugar accesible estamos cerquita y es una buena plaza y es bueno también pero todo lo hacemos en Bogotá no nos movemos porque tenemos todo armado ahí adentro estás a dos horas de Miami más o menos dos o tres horitas no sé el tema es cuando pasan migraciones claro gracias Miguel gracias gracias a ustedes Miguel Ruso hacemos una pausa ya estamos en Barcelona en un ratito estamos para hablar del seleccionado argentino viví la copa del mundo con Kia en este mundial festejemos juntos entra a Kia punto com punto ar enterate de todas las novedades y participá por importantes premios sé parte del juego Kia sponsor oficial de la copa del mundo FIFA 2018 bueno salió Racing River si obvio si mira las caritas caritas no creo que River esté muy contento que la haya tocado a Racing no 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 creo que Racing no Racing tampoco no vamos a ver hay que ver el último partido futbolísticamente Racing fue el superior en el resultado lo que pasa es que falta tanto para que se fue ese partido que hay que ver cómo se refuerzan cómo llegan cómo están ahora Racing pierde un jugador importante si River está intacto en ese sentido no no sé si tiene bajas importante que es Maidana para el partido de ida y Sarachi si es vendido no sé no sé si nos vale la misma pregunta que el chavo le hizo a Raúl para Racing si le cambia a Racing el sorteo que salió cómo reemplazar a Lautaro si ir a buscar a un 9 no me parece que este es el momento Dani de que Racing dé un salto de calidad la gestión de Blanco en lo institucional ha sido muy buena pero le falta al equipo esto esta situación yo creo que el propio Blanco y Milito también lo saben ayer que estaba en el sorteo que este es el momento de que Racing dé un salto de calidad puede ser que traiga una figura va a tener que traer va a tener que romper el chanchito no importa eso no importa romper el chanchito el juego de nivel es que es difícil eso es lo que yo te dije no, no, no obviamente lo van a intentar lo van a traer pero después no esperen ojalá que todos los clubes obviamente van a invertir van a querer poner el dinero en una estrella en una figura y que le vaya bien y que le vaya bien y que vea el partido y te dé réditos es difícil obviamente que lo tienen que hacer y obviamente que lo van a hacer todos pero muchachos no nos confundamos después no vengamos con la presión de porque lo pagué de 10 palos va a tener que hacer 4 goles el único jugador que yo creo que puede venir y adaptarse y ponérsela porque ya la tuvo es Bo es Bo que no sé si podrá venir no podrá venir pero yo voy a qué te llevo que ya conoce conoce todo conoce ¿entendés lo que te digo? la idiosincrasia del club va a haber un juego de ajedrez de aquí en adelante pero vos me entendés José lo que te digo porque se hablaba también de Mauro también es un jugador de categoría igual tenés que traer un jugador de esa categoría tenés que traer un nombre y un tipo que te dé ciertas garantías ciertas garantías te dé garantías y que tenga ciertas garantías que empiece a jugar partido para lograr y para meterse en el medio si Roger Martínez cubre estas ambiciones digamos en cuanto a características del juego potencia la velocidad la gambeta y el gol está cerca no digo que sea igual al autor Martínez pero es lo más parecido al autor Martínez que es difícil de reemplazar y lo saben ahora el Villarreal puso 15 millones de euros por Roger Martínez no es tan fácil es un préstamo en principio ellos quieren que sea en Europa pero yo sé que Racing va a hacer la gestión ayer se lo dije a Sebastián van a ir por dos difíciles uno es Roger Martínez y el otro es Bowe más allá de que Blanco diga que no es prioridad el presidente de Racing es muy inteligente no va a subirle el precio al jugador ahora falta mucho dijiste Raúl sí claro y bueno Racing no va a decir voy por este porque le van a subir los precios falta mucho para el comienzo de la pretemporada eso yo creo que acá para la pretemporada tiene que estar dos delanteros tiene que tener el 25 de junio Racing vuelve a entrenarse ese día tienen que estar ya los refuerzos eso te dice Chacho quiere a Musto es mucho y es poco porque estamos a 23 días sí es mucho y es poco 22, 23 días para hacer una gestión en ese nivel de dinero es poco por eso te digo por eso te digo cuando vas a buscar a este tipo de jugadores mirá boca cuánto hace que está buscando al central no es fácil no se te traba no es cuánto esto no es ir al kiosco cuánto sale 3 pesos bueno tomá los 3 pesos me los llevo listo no es tan fácil hay muchas cosas en el medio que se van trabando difíciles difíciles cometa difíciles no no yo no estoy hablando de eso te estoy diciendo si hay cosas que se van trabando papeles que uno que otro hablo claro hablo claro doctor bueno porque dentro de una negociación claro bueno tendría que ser así tendría que ser así soy el presidente de Racing ¿tienes alguna duda? tendría que ser así hola que tal quiero su 9 ¿cuánto cuesta? 6 palos el 9 quiere venir sí pero tenés alguna duda ¿tenés alguna duda? que tendría que ser así ¿cuánto sale? 10 bueno tomalo 10 dámelo que me lo llevo listo ya está ¿cuántas dudas? o una discusión mínima de plata porque después hay 6 porcentajes ¿cuánto es? se lleva el 15% 1 el jugador ¿no? tiene que pagar los impuestos si después está el derecho de formación en los pases eso listo muchachos después está la comisión para uno la comisión para otro y después ese se cae porque a mí no me diste nada y después viste después hay travita después hay travita después hay travita ahí que hay traba eso es lo que se complica por eso te digo que no eres ir a comprar una gaseosa bueno en el caso de Roger Martínez el chacho lo llamó el jugador está entusiasmado el jugador quiere pero depende de él porque si Villarreal no lo quiere prestar no va a venir yo digo que esos son los dos nombres Mauro Sárate Mauro Sárate que está acá no juega en otro equipo argentino no juega en otro equipo argentino no juega en otro equipo yo digo que el chacho lo llama todo el tiempo vamos a ver va a gastar crédito pero no vamos a esperar el chacho gastó crédito que se busque un buen plan pero Víctor Blanco también ya lo dio de baja el representante de Lautaro Martínez es eso el Roli pero Mauro Sárate tiene una decisión tomada y la expresó cuando lo llamó River y cuando lo llamó Boca anoche tarde lo escuchaba a Víctor Blanco Más allá de Roli que es el hermano Mauro ya pero ya lo expresó Mauro si se va de Vélez porque se va toma la decisión él olvídate y más encima el representante es tu hermano ¿sabes qué? toma la decisión Mauro cuando Racing se acercó a Mauro Sárate antes de que termine el campeonato o por lo menos le hizo un guiño él agradeció que Racing se haya fijado en él pero que por ahora su prioridad era Vélez si Vélez no arregla Racing es una opción no estoy diciendo que vaya a ir directamente a Racing pero es un jugador que quiere y lo de Boca yo lo tomo con pinza porque ayer Blanco dijo que no era prioridad pero Blanco es inteligente pensaba que también lo que dijo de Sárate por ahí esté pensando en negociar decir bueno me retiro las declaraciones hay que tomarlas con pinza Dani de aquí en adelante en este momento en las declaraciones no tenés que juntar enemigos yo tomás de claro o vos decís lo voy a ir a buscar a Sárate hoy tenés un problema el que rescindió contrato Sebastián no lo va a rescindir es el huevo a cuña en el Sporting de Portugal por este incidente que tuvo con los barras y es un jugador que habría que también Rodrigo Bataglia hablando con el Chavo dijo que la situación de Sporting fue durísima hoy salió en el radio que va a rescindir el contrato del huevo a cuña yo sé que alguien ya lo llamó pero cuña va a jugar el Mundial y lo quiere Juventus pero ya instalado en Europa bueno del lado de River lo que les decía recién una baja fuerte es que Jonathan Maidana al partido de ida no puede jugar en cancha de Racing Marcelo Sarache ayer se lo preguntamos a Jorge Brito dijo todavía una oferta no llegó la oferta va a estar lo dio como que se va me quedó dijo que no estaba la oferta concreta pero que hay cosas para solucionar porque ya hubo una charla entre Francescoli y el manager del equipo alemán estamos hablando de 10 millones de euros limpios que le van a quedar a River por un jugador que hace 6 meses que está que jugó 2 o 3 partidos bien en River nada más no, no, no estoy hablando 2 o 3 partidos y algunos muy importantes no, se convoca por ejemplo hay muchos históricos que nunca jugaron y convoca pero yo lo que digo es pongo en la balanza 10 millones de euros limpios sin ofender un lateral izquierdo que tiene 21 años con mucha proyección y del otro lado de la balanza pongo 6 meses que está en River que jugó un puñado de partidos bien pero seguro tiene una muy buena proyección y no es un jugador de selección mayor de Uruguay ¿por qué decís porque juegan de lateral y ahora es lo más difícil pero ya sé pero ese dinero en Europa te lo pagan quizá por un 9 o por un medio campista con mucho gol un millón y medio pagaron 10 millones seguro que sí a ver el tema es Gallardo a partir de que esta oferta se concrete ¿qué va a buscar? acá ya mencionamos a Olassa lo de Bagnoni hoy para mí es imposible porque encima Rayados cambió de técnico y arrancan todo de cero digo porque quizá podía llegar a haber un desgaste con el cuerpo técnico anterior aunque no existía eso y después me pasa en el nombre de Vegas el lateral izquierdo chileno que juega en Morelia pero yo creo que son nombres que comienzan a tirar lo más real para mí es Olassa porque encima está el tema de Arturo Mina que yo expliqué hace una semana y Sarachi y Sarachi jugaron juntos creo que en Danubio y en la juvenil de Uruguay y en un equipo también me parece que no quiero comentar la falta porque es Uruguay y Olassa de tres de mediocampo izquierdo yo exactamente uno jugaba de lateral y otro en los buenos partidos de Sarachi coincidieron con un gran nivel de Olassa me acuerdo un gran momento de Talleres y decíamos mira lo que tiene Uruguay Uruguay le sobran laterales de hecho incluso no están como decía bien decía Mauro no está en la selección mayor Olassa ayer por la noche en Fox Premium estaban repitiendo el partido de Talleres River me quedé mirándolo estaba cerrando ese día la rompió el partido de Olassa ese día la rompió increíble fue bueno el partido de Olassa fue vencido el hijo de Gallardo fue un tipo de abuelo fue con suplente Talleres la rompió ese día sí lo que jugó Talleres ese día bueno el partido cuando es entonces River a ver hay fechas estimativas del 7 al 10 de agosto el partido de ida y del 27 al 30 de agosto el partido de Monumental hay una curiosidad si querés que dice el imaginario popular futbolero de Racing River que gana con la camiseta que hay una observación a eso 6 partidos de Copa Libertadores Lito de Poa anoche estaba en llamas me mandó un informe terminó el sorteo y yo me tuve un mensaje de Lito de Poa 6 partidos de Copa Libertadores dice competencias internacionales le ganamos siempre dijo Lito 6 partidos de Copa Libertadores año 67 y 2007 4 empates y 2 victorias de Racing no además Supercopa pero bueno a ver los desafíos entre Gallardo y Caudet también Gallardo hay disparado igual hay que esperar pero pero ese es un partido para mi es el partido es el partido Caudet Armani lo que dijo Caudet Armani es la pesadilla cuando ayer salió el sorteo a ver dámela te acordaste de esto mira dámelo pero mal ya no lo quiero ver más Armani para mi es una mala experiencia cruzarlo pobre no tengo nada contra él obviamente que es un arquerazo pero no lo quiero cruzar apagame la tele apagame la tele porque voy a soñar sigue sacando pelota Armani no se puede creer no miren mirame a mi a ver ahora me despiste dame otra vez creo que todos nos acordamos de eso la pesadilla de Caudet y después se acuerdan lo que les conté acá la semana pasada de Gallardo Caudet es que lo conoce a Chacho es ese es ese es Chacho es ese hay otra cosa que tiene Mauro más allá de esos lindos abrazos que mostraron Gallardo y Caudet no hay una buena relación en su época de compañeros cuando jugaban en River de Caudet hacia Gallardo que no lo tomó de la mejor manera del 10 y lo que rebalzó el vaso fue me cuentan algunos llamados de Caudet cuando los jugadores de Central iban a pasar a River para que terceros también convenzan pero que pasó no lo dejes así para que convencen a jugadores de Central para que no vayan a River y bueno también jugadores cada técnico sí pero hay un distinto el River fue muy pícaro también el River fue medio pícaro si pagó el dinero lo tenía que pagar sí muchachos no se vaya que querés que haga el técnico pero no creo que el amigo viene pero no hablaba el Chacho directamente con los jugadores el amigo viene de la época del Chacho sigue jugando así viene de aquel momento desde ahí bueno se enfrenta a esta duda y el abrazo en el cilindro que fue un abrazo falso no como es fue todo eso tu técnico fue a buscar a Gallardo tú el respeto fue educado fue lo saludó claro que sí a ver cuántas veces con alguien que no te llevas bien te cruzas pero a mí mi viejo me enseñó el respeto lo saludo sí sí respeto sí pero si yo no me llevo bien le doy un abrazo lo respeto lo saludo si te va a buscar con la mano le das la mano ahora si te hace así ¿qué le vas a hacer? yo voy al frente siempre me llevo la mano te doy que te me da un abrazo ¿está lo que vos? voy al frente siempre pero le das la mano la mano sí por respeto sí pero en ese momento yo entro a un lugar a un ámbito en el que hay una persona que no me llevo bien que tengo alguna dificultad le doy la mano porque saludo con respecto a toda la persona que tenés un abrazo si te va a buscar con un abrazo bueno es una decisión del momento ¿qué pasó? ¿te vas a dejar el pelo más blanco? ¿la que pasó? está estudiando de maestro y tiene tizana ¿qué pasa? yo sabía que venía esto porque esto está desde hoy desde ayer que estamos con este tizana ¿te vas a pintar? no y un hueco tenés ¿por qué te me rancó? estoy dudando lo voy a plantear en Instagram era el gorro del boi negro a ver qué me dice el público ahí ahí me dejo las canas o no dejá de ser el negro si te queda todo blanco el pelo sea todo nada todo esto un poco de canas no se te ocurra pintarte el pelo perdóname ¿crees algo? creo que es el cloro no entiendes cuanto más te cortás más se notan las canas el sol de Uruguay me cambió soy un galán maduro ¿te vas a dejar así? ¿no te vas a tener más? vos permitís todo lo tengo que preguntar a mi público soy un galán maduro si te quiere más morochón o así si me quiere arroba fedegulos me lo dicen por Instagram el negro de la gente o el canoso de la gente si te sirve negro o el galán negro si te sirve garpa mala cana que la pintada garpa basta de pintar que me deje canosa canosa perdón la señorita te opina de los no está muy bien aquí te vamos a preguntar es bueno que nombraste quién tiene que ir bueno tenemos que hacer una pausa esto es todo ahora de llegó el gallego pose ya a Moscú ya llegaron los muchachos Julito todos ya están allá ya llegó los muchachos fueron ayer o antes ayer antes ayer antes ayer quizá antes de las 3 de la tarde le doy una información de un jugador muy importante de Racing pero deme tiempo bueno se va a otro hasta las 3 tengo tiempo si se puede ir un jugador de Racing a Tension River no es si se puede ir un jugador es una noticia de un jugador muy importante de Racing bueno hacemos la pausa pausa y ya regresamos dale llega Fox Premium la revancha que espera toda Latinoamérica el gran duelo de compatriotas y de campeones Leo Santa Cruz Abner Mares Abner Mares Leo Santa Cruz Leo Santa Cruz Abner Mares Abner Mares Leo Santa Cruz llegó la hora llegó la hora y me quiero que lo repita llegó la hora de que estos dos guerreros Abner Mares y Leo Santa Cruz claro con estadísticas las casi idénticas vuelvan a verse las caras en el mejor lugar del mundo el ring contratá ya Fox Premium y no te pierdas la revancha más esperada este 9 de junio en vivo solo por Fox Premium contra FONTV está el Cholo Sotile en Barcelona está el Cholo Sotile con el seleccionado argentino está el Cholo Sotile entro siempre al estudio y le dije a los muchachos que raro no ver al Cholo Sotile sentado en su sillón primero quiero preguntarle cómo la vas llevando cómo va pasando usted sabe que todavía ni empezó el mundial ¿no? muy bien ¿cómo andas Pollo? ¿todo bien? primero me pone contento esta cuestión este mimo de que se sienta o que por lo menos se perciba mi ausencia la voy llevando bien por suerte hoy no está Oscar pero le cuento que después de varios intentos pude conseguir la visa estuve por la mañana muy temprano muy temprano en la embajada rusa en Barcelona y la vamos llevando bien todavía estamos en un lugar espectacular eso también motiva aunque como vos decís el mundial todavía no empezó se va a extrañar mucho mirá vos bueno sí, sí es largo es largo está a nueve días del partido inaugural es la previa y después el mundial después se empieza después si una vez que se empieza a jugar se acelera se acelera pero estos nueve diez días para mí lo que pasa medio tedioso es la primera fase sí para mí después en el partido octavo están los mejores partidos o sea si juegan mejor si juegan más liviano después empieza la tensión para mí en el partido octavo el mundial voló para algunos se acelera a partir de octavo el mundial voló voló en el sentido que pasa rápido sí, sí se pasa rápido perdé y afuera perdé y afuera no, bueno pero está en nuestro laburo o vos te pasa más rápido la primera ronda no, no, no estoy de acuerdo con vos estoy de acuerdo con vos la pregunta también es larga a partir de la mitad del quince días exactamente exactamente después ya está porque después ya haces cálculos jugás la semana que viene martes, mía hasta que te preparás por ahí viajás a otra ciudad vas dos días antes aparte ya te acostumbrás al horario, al laburo seguro un montón de cosas si vos pensás treinta días de competencia pero no es lo mismo o sea la percepción es totalmente distinta las dos últimas semanas son mucho más rápidas y para el de acá son treinta días allá es como que los días pasan sí, sí, claro aparte trabajando con la diferencia horaria eso sí la diferencia horaria te mata ¿está bueno la diferencia horaria o no, Cholo? y trabajaste a las tres de la mañana pero dormís está en vigio ¿sabés lo que te mata? ¿sabés lo que te mata, pollo? sí tenés práctica a la mañana porque a ver, para que la gente entienda vos, ustedes lo saben vas a la práctica lo cual son las cuatro o cinco de la mañana en la Argentina no salís al aire y después empezás a trabajar el aire con lo cual la diferencia horaria te la comió el trabajo tal cual a ver, yo esta noche por contarte a ver, ningún mártir pero dormís cuatro horas para ir a la embajada temprano sí, sí igual me parece que eso no tiene ese tema de colectivo sí bueno, Cholito pasa cerca, ¿no? igual creo que no era ¿cómo se llama? obligatorio eso que hiciste sí, es obligación no te quieras bajar sí, sí si no, aparte tenía una clara indicación que si no no se podía ir a Rusia bueno bueno, llegaron buenas noticias de Barcelona ahora vamos bueno bueno, tengo un par de dilemas futbolísticos para tratar de discutir con ustedes a ver ustedes me van a decir por cuál quieren arrancar yo se los voy a presentar inicialmente una cuestión es el 9 contra Israel va a jugar el Kun Agüero si revisamos el manual de San Paoli de los dos el que más le gusta por estilo por esta manera es el Pipa Higuaín es el Pipa Higuaín yo creía que era el Kun pero es el Pipa Higuaín por una charla que tuve con alguien muy cercano a San Paoli en las últimas horas el tema después hay que cotejar dos cosas y tienen puntos a favor y en contra Higuaín el estilo a favor Higuaín el ritmo futbolístico a favor Higuaín en contra cómo puede afrontar más allá de su experiencia su jerarquía todo el pasado con la selección esa cuestión emocional que en algún momento lo sacó de las eliminatorias incluso el Kun Agüero tiene en contra esta cuestión que prefiere Higuaín la falta de ritmo futbolístico pero hoy no tiene esa carga y está compenetrado con el Mundial de hecho se operó para jugar el Mundial y el otro tema es el arquero el arquero titular yo insisto desde el primer día es caballero entonces ahora el plan por lo menos hasta hace dos horas era Armani para hacerlo debutar en la selección pero en las últimas dos horas el entrenador empezó a preguntarse si yo tengo a caballero titular lo pongo para darle rodaje porque atajó solamente dos partidos y no completo en Argentina o hago debutar Armani y de ahí tenés ganancia por un lado si lo ponés a caballero pero también tenés tenés todo pérdida porque si no Armani tiene que debutar en el Mundial llegó el caso vos sabés que ayer justamente te preguntaba algo parecido a esto digamos hay varias cuestiones por las cuales el técnico duda en poner a caballero una de ellas es esta que vos mencionás pero también está el tema de afirmar al arquero titular digamos que el caballero sea el arquero y no andar dando más vueltas y después hay otra que yo intuyo que es si Armani la rompe contra Israel yo creo que le van a empatear muy poco pero ponele que la rompa Armani se mete en un lío ahora otra vez empieza la gente a pedirle a Armani que caballero empieza otra vez una discusión yo creo igual yo creo igual más digamos la razón más lógica de que juegue caballero es que él considera que es el titular y que lo afirme dice el Cholo que tiene poco recorrido y tiene razón que lo afirme ya como titular y vamos para el Mundial con caballero ¿sabés qué pasa Chavo y Cholo? coincido con esto último agrego Cholo también como decía Miguel Ángel Ruso por ahí Cholo no pudiste escucharlo estabas en la previa el entrenador es una una toma constante de decisiones el entrenador de un equipo y vos tenés que tomar decisiones por supuesto que cada decisión como en la vida tiene un riesgo porque lo que vos desechás o dejás momentáneamente de lado y después sí tenés un riesgo que te pueda volerte en contra pero está bien que analices no, claro que tiene que analizar por eso por supuesto que sí y nosotros también y es válido lo que digo si tu arquero es caballero es caballero hoy mañana el 15 de junio y cuando termine el Mundial después el riesgo que corres por dejar afuera para saber que tiene negro lo tenés que asumir porque sos el técnico y si no bueno que es muy bien a ver no puedes atajar los dos pero está bien dale dale Cholo bueno pero siempre asumís el riesgo perdón Kai siempre asumís el riesgo claro a ver y el entrenador de la selección argentina tiene que estar por encima de la prensa y de los hinchas si le piden a Armani exacto acá la cuestión es tratar de en el poco tiempo posible tratar de testearlo ¿entendés? sí porque y también otra cuestión que es darle el mensaje a caballero a ver vos podés decir a caballero pero perdóname no debutó en la selección Armani o sea nosotros somos apresurados ansiosos pero no debutó en la selección no pero está bien Cholo para para no se conoce con los compañeros para bueno bueno sí ahí igual pero no que yo no descreo igual estaba hablando del arquero no de un lateral claro de un volante es otra cosa yo podría sí pero tiene como la defensa yo podría caballero yo seguí con el arquero titular al andar cambiando el arquero a cada rato no está bueno no descreo no descreo de la información tampoco a ver le quiero quitar importancia a algo que dice Cassini que vos tenés que tenerlo probarlo acomodar a los jugadores cuando llegan a un equipo cuando son nuevos no conocen los compañeros no quito importancia de lo que ustedes dicen ahora muchachos vos en una situación de emergencia tenés un arquero de elite porque por algo integra una lista de un mundial se está entrenando todos los días como no juega y si no tiene juega no juega al mundial negro no jugó nunca y suponete tener la desgracia que se lesiona el arquero el primer partido y tiene que entrar y no juega nunca yo un día vine acá y no vine nunca y estaba calladito negro y estaba calladito negro vine y me planté todo el primer día estaba calladito y te ponías la corbata negro dale me planté a discutir con Titi con Marconi y con todo te pusiste la corbata la situación que planteé acá y Cholo lamentablemente pasó lamentablemente pasó en 1990 pasó y Goico tuvo que entrar no tenía ni club Goico en esa época tuvo que entrar y atajó es la decisión pasó en Alemania Dani también sí, sí, claro ahora lo que planteaba el Chavo Cholo vos viste más los entrenamientos nosotros obviamente vemos recortes yo Chavo esto de decir no es arquero es distinto yo estoy viendo los entrenamientos de los arqueros y ya no es lo mismo decir el arquero el lateral el medio centro no, no, no estoy hablando en función de meterlo en un equipo es mucho más fácil meter un arquero que meter un número 5 a eso iba a eso iba que se está volviendo cada vez más complejo yo veo los entrenamientos y cada vez están más integrados al juego Cholo vos ves los entrenamientos yo veo los entrenamientos de los arqueros sea recreativo sí, ya sé que lo primero es agarrarla pero sea recreativo están jugando mucho con los pies sí, perfecto bueno, entonces hay que ataje a Armani Armani juega bien si vos decís eso que ataje a Armani si vos decís eso que ataje a Armani está jugando bajo los pies con las manos y me parece bárbaro sí, Cholo pero hay una cosa hay una cosa muchacho me parece una tiene que ver el juego con los pies y en el que ahí caballero le saca claramente ventaja a Armani pero la primera virtud como todos sabemos es la de atajar sí, señor es la de atajar ahora también tengamos en cuenta esta le digo ¿se acuerdan cuando hablábamos que a partir de Armani fueron mejores Maidana y Pinola? digo, está la confianza del compañero no hay que subestimar la inserción aunque sea de un arquero o un equipo no entonces, hoy por hoy los compañeros lo están empezando a conocer a Armani y eso también es complejo por más que sea arquero y uno dice no tiene que ver por dónde le pica porque cuando se dan vuelta a ver si la ataja o no eso también lo analiza el cuerpo técnico y me parece bien ¿cuántas veces toca el arquero con los pies la pelota? ¿cuántas veces? en este equipo aparentemente mucho pero cua mentira no estoy hablando de los pies estoy hablando de la confianza que le da la defensa mentira si vos te pensás no se la va a dar a ver nos estamos preocupando tanto por el arquero ¿por qué nos preocupamos tanto por el arquero? ¿por qué es una discusión el arquero? yo te contesto de cualquiera de los tres muchachos que tenemos hoy es el que menos son todos buenos te preocupás porque el titular no está más a ver yo voy a decir una cosa son buenos los arqueros que hay son muy buenos pero claro por eso te digo yo voy a decir bueno había uno que era Romero que no estaba entonces quedó quedó la duda que era taja era Messi y el arquero y hoy tenemos para mí seguimos de la misma manera no tenemos problemas ni con Messi ni con el arquero muchachos no jodamos con el arquero bueno pues tiene que atajar uno iba a atajar uno no está el que para vos era el titular bueno ahora tiene que definir uno para mí para cualquier de los dos porque decimos que la diferencia está que uno juega mejor con los pies que el otro no a ver yo no lo encuentro diferencial ni a uno del otro con los pies y Armani para mí juega bien con los pies por eso te digo no le encuentro la diferencia los tres para mí es que mejor juega con los pies es Guzmán ahora pero después solo Raúl enténdeme solo traje un tema porque creo que no es el tema de la inserción en ese sentido no es tan común para mí jugar bien con los pies ya te lo dije el otro día no es solo salir jugando bueno a ver ¿qué es entonces en un arquero? tiene que jugar casi el libro y en este equipo más ¿quién juega? porque este equipo mira estuve armani estuve armani estuve armani estuve preparando vamos a hablar de estos dos arqueros de los dos de que se habla de Caballero y de Armani los dos juegan afuera del área sí bueno ¿quién sale mejor a cortar un centro? a cortar un centro armani ah está bien adentro del arco ¿quién es mejor? armani bueno con los pies con este criterio para mí armani con el criterio que yo te digo para mí para mí pero es una opinión mía que ya lo sé pero es la general es la general con los pies mejor caballero después la otra dos es armani para mí ahí empezamos a hablar que es jugar con los pies no, no, no para nada yo me haga la gran cae que me hizo eso con Romero a lo que voy es que no tenemos no tenemos problema ahí bollo no tenemos problema en el arquero no lo tenemos no lo tenemos pero tiene que elegir uno Raúl y obviamente ojalá se puede atajar con dos tira la moneda no sé si eligió caballero no lo sé no lo sé no lo sé vamos a esperar no lo sé están todos acá con que sale Cholo Cholo lo definió para vos todavía no vamos a ver para mí está definido el arquero titular en el mundial es caballero y te digo algo más si venía Romero no sé si no terminaba atajando caballero igual escucha eso escuchaste lo que dijo está bien ahora falta menos está bien bueno vamos a esperar como era Dillia en su momento como era en todo lo que estaba bueno está bien ahora si va a jugar ahora mañana el partido y puede jugar a mesa vamos a ver dale dale porque todos los que escuché que estaban de titular vamos a ver vamos a ver cuando llegue el partido los primeros partidos dale vamos a ver estoy desafiando a todos a todos los que tiran los tiros para arriba después se sale sale después se sale sale no 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 después dicen no porque el técnico cambia hoy mañana le gusta mucho este cambiante no muchacho a ver sabés lo que pasa con los técnicos y el CAI te lo va a poder decir como subestimás todo Raúl no 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 que el CAI te lo va a poder decir no 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 hablo de eso tiene información todo yo no hablo de eso yo digo que el técnico mientras que está trabajando también le van sorprendiendo cosas y bueno y eso estamos diciendo también eso cuando la primera que hablaba con el entrenador el 9 en Argentina era Icardi y después cambió él no yo él cambió de hecho jugó Icardi de hecho jugó Icardi de entrada y Mascherano y Mascherano no estaba y de hecho fue al banco está bien y Mascherano que no iba a ir casi al mundial lo iba a jugar y después Mascherano iba a ser defensor y lo cambió pero lo que cambia es el técnico no no soy pero no es que cambia porque es un loquito que quiere cambiar dejame explicarte lo que yo te quiero decir pero por supuesto que está bien yo no tengo ningún problema pero dejame que yo te explique para que le quedas más cerca y le llegue más fácil y le acusa a los periodistas pero la realidad es que cambia es el entrenador y está bien que cambie ¿por qué no va a cambiar? en algunos casos está bien y en otros no yo no lo no es yo no cambia yo te voy a explicar el porqué muchachos porque una cosa es elegir un jugador para la selección ahora te entiendo negro, espérame una cosa es elegir un jugador para la selección de lo cual él va a ver Racing, River, Boca los equipos de afuera vos lo ves lo ves lo ves como juega ves su movimiento él piensa que cree que está para lo que quiere él ¿está bien? perfecto lo cita después de 15 días 20 días que vos lo ves caminar todos los días que ve como se levanta le ve la carita que ve como entrena que ve como corre porque una cosa es verlo 90 minutos y una cosa es verlo todos los días vos sabés que podés convivir con alguien un ratito acá y una cosa es convivir todo el día todo el día las 24 horas tanta razón tenés que hace un mes el titular de la Biblia y ahora es Mascherano y ahí lo por eso te estoy diciendo cuando yo te decía tranquilo no se apuren pero yo te estoy diciendo pero tranquilo no se apuren porque puede haber muchas sorpresas todavía porque todos los días se va sorprendiendo ¿entendés? ¿quién dice que mañana quién dice que mañana no puede llegar a jugar mesa por ejemplo porque a él lo sorprendió pero vos está diciendo vos crees que descubrí la polva le está diciendo una ristra de obviedades que sabemos todo no, no, no pero yo es un fenómeno vos lo sabés todo la segunda vez pero yo te lo hiciera con el número 5 por supuesto lo sé tanto lo sé tanto lo sé que lo explicamos todo el día porque ustedes dicen hoy mañana ataja todo el día se lo explicamos caballero aparece Armani y ahí te quiero escuchar a ver qué decir no vas a decir lo que te estoy diciendo pica un poco la cara y a Dimalai vos te pensás que somos giles nosotros que no hablamos con nadie yo no te digo nada vos hablas con quien vos quieras vos desde que estás hablando con los que hablan ahí adentro un día jugó Icardi el otro día te jugó el otro el otro día te jugó el otro y después el error vamos a ver cuando empieza el error para, para, Dani para, Dani el error el error el error el mío sí, sí para, para, para así que háganse cargo dejá la fe es una discusión que tuve yo con vos es una discusión que tuve yo con vos hablamos sobre Icardi fue yo te dije me decían yo creo que Icardi va a estar y estuvo en la lista de 35 algún dato tenemos estuvo en la lista de 35 y no está y qué me importa a mí no, pero ahí llegó de la nada y a mí qué me importa tiene la lista de 35 está bien, pero llegó de la nada yo estaba en la lista de 60 yo estaba en la lista de 60 y no estaba yo quiero estar en la lista de 23 Raúl, Raúl, ni convocado estaba pasó de no estar convocado a estar en la lista de 35 ¿Puedo decir algo? Cholo sí, Cholo no, digo, la verdad que no deja de sorprenderme más allá de que nos conoce y además la subestimación que tiene Raúl sobre tu trabajo no, no, está equivocado pero sí, pero a mí uno aprende más como de viejo hace 40 años no, sí, Raúl, sí y ¿sabes qué pasa? después después cierta parte de la gente cierta parte cierta parte de la gente y cierta parte de los jugadores irrespetuosos ¿sí? creen que es así que uno tira monedazos que dice 60 nombres y ustedes cuentan la ganada y la saben todas vos dijiste que va a estar Pesela Pesela, no sé no, no, yo dije que Pesela yo dije que para, para, para para, para vos dijiste que me encanta que te enojes no tengo problema de que te enojes no tengo ningún problema de que te enojes y me encanta yo te estoy diciendo que Pesela estaba dentro de la lista no, subestiman ¿por qué no vienen los padres? subestiman todo yo no subestimo nada vos dijiste que ya lo tenía para 15 días y hace 6 meses que no juega empezó a jugar hace 2 jugadores 15 días después jugó yo te dije que está en la selección yo te dije que iba hasta la selección vos dijiste que en 15 días estaba listo y tardó 3 meses que te muestren lo que no, está bien bueno, pero está equivocado ah bueno, listo está bien, por eso te estoy diciendo sí, obviamente obviamente perdón, Cholo, dale Raúl, hacé lo no, Raúl, hacé lo mismo que hace algunos jugar en actividad tratá a los periodistas como salames entendés que están acá están averiguando pero no, son todos bartolazos yo sabés, me levanto a la mañana y digo, a ver hoy voy a decir ataja un mano después digo, no che, va a jugar rojo pará, pará te estás enojando después cambio y arco toda una historia y además lo voy cambiando para otro programa no estás entendiendo lo que digo yo yo no estoy diciendo que vos digas que va a atajar uno va a atajar el otro dijiste, ustedes van tirando y la lista de 60 pero es claro porque hay que esperar porque hay que esperar está bien que hay que hablar todos los días y hay que decir las cosas está bárbaro listo, muchachos vamos el 15 de julio está bárbaro también yo la comparto y la entiendo porque estás ahí cubriendo todo el día y yo lo entiendo y lo estás viendo y mañana te lo cambia pero es normal que mañana te lo cambies es normal que mañana te lo cambies yo lo que le estoy explicando a la gente es eso que el técnico se levanta bueno, a veces sí a veces no porque no yo digo que el técnico lo va viendo día a día y se va sorprendiendo a los jugadores como aquel que pensaba en un momento que para él era el 9 como Icardi y un día dijo bueno, no es el 9 Icardi perdónme Cholo el riesgo por ahí Raúl vos estás usando el técnico se sorprende y me parece que ese es el riesgo que detrás de nuestra discusión lo que dice el Cholo de acá lo que discutimos nosotros se piense que el entrenador no está haciendo cosas lógicas esto es esto es lo que quiero discutir porque por más que el tipo tenga el derecho a cambiar yo tengo derecho no está de acuerdo eso es otra cosa no, porque no me dejan hablar y te dejo hablar pero detrás las cosas son lógicas si vos viste el otro día en el partido de entrenamiento que en el primer tiempo jugó Messi acá y puso de un lado a Di María por la izquierda a Di María del otro lado a Lanzini y de nuevo a Higuaini y en el segundo tiempo puso a Messi acá y de un lado a Pavón y tiene una lógica cambia no es que está reboleando claro que tiene una lógica ahora perdoname perdoname se sorprende la palabra por ahí tenemos no es que se sorprende el hombre va evaluando el técnico va evaluando y está bien y también está bien que cambie yo tengo derecho no te cuesta entender lo que yo te estoy diciendo se sorprende cuando yo te digo se sorprende no te digo que Pavón era morocho de ojos marrones el otro día fue rubio de ojos celestes no, yo te estoy diciendo que se sorprende en que puede llegar a ver de Pavón que puede jugar 10 metros más adelante o también 10 metros pero no es sorprenderse si no, no es sorprenderse lo está probando pero obviamente que lo está probando pero te lo expliqué una cosa es ver un partido jugando en Independiente a mesa que lo ve jugar de una manera y él cuando lo pone en un lugar donde él piensa el día a día y lo puede sorprender al jugador a él lo puede sorprender ¿cómo uno lo va a sorprender? ¿sabe lo que no está bien? ¿sabe lo que no está bien? que vos lo vas viendo vos vas mirando entonces de repente dice este puede ser y hace un cambio o algo y todos creemos mira como duda no entiende nada eso es lo que digo entonces no estamos de acuerdo no pasa por ahí es parte de su trabajo es parte de su laburo no es parte de su laburo pienso otra cosa el técnico tiene derecho a cambiar nosotros tenemos derecho a revisar y a opinar pero en el caso puntual tuyo y del chavo a ver no se trata de que porque tenga derecho a cambiar que es lógico si no para qué es el técnico toma decisiones que avalemos todo lo que hace igual nos gritemos nos gritemos que está durmiendo el propio tratemos de no despertar al propio si no puedo creer hace dos semanas que caballero atacaba ahora se suman todos igual nada califica a un periodista que es mejor o menor por acertar un jugador que va a la lista obviamente me parece mínimo pero acá se ha dicho no acá en este programa que hubo una reunión secreta donde San Paolo y quería arrancar a Bacherano y Bacherano es titular entonces ¿dónde están? nadie sale a pedir disculpas ¿querés una mantita o así está bien? no, no a mí me dan y participo caballero lo dije hace dos semanas que atacaba ataca caballero ahora se acerca la fecha se despertó mire que a ustedes lo están probando para 90 minutos se arranca así como la cancha ¿quién va a estar el señor? ¿usted va a estar? ojo arranca así arranca así dormido y muchas cosas estoy de acuerdo con el señor Casini gracias pero ojo se enojan no lo puedo decir yo estoy diciendo cosas no, no, no hay mucho que tiraron profe ahí está metele dos minutos que tenemos el corte ahora que me despertaron chau, cholo abrazo grande chau, cholo despertaron al tigre ahí está alojado chau, chau chau se enojó se fue enojado sí, déjalo se enojó en serio muy bien usted se va a China mañana ¿cuántas horas mete ahí? ¿qué va a ser a China? y tenemos 13 y después 11 más a Hong Kong vamos mañana ¿a Hong Kong? sí, es una isla de China lo mismo y te está hablando a Hong Kong ¿en Hong Kong? jugamos dos partidos ¿cuánto? ¿15 días o no? no, 10 días creo ahora el viaje no, el viaje a vos te hubiese encantado porque te bajaba uno hace 3 ¿cómo se llama el aparatito ese que iba a usar en la televisión? Roku, ¿no? ¿son unos kilómetros? 13 horas una escalita y después tenés 11 o 12 más imagínate es largo 24 eso de hora neta de vuelo de vuelo neta es lindo viajar es lindo pero es tanto tiempo sí, igual al otro lado del mundo está lindo sí, es lindo cuando llegás pero el viaje es largo ¿quién disfruta? de verdad ¿hay gente que disfruta? arriba de una vía no puede disfrutar no, no es mentira yo disfruto a mí me gustó antes que se podía fumar ¿sabés que lo único que no disfruto del viaje? ¿sabés que lo único? preparar la valija preparar la valija porque soy muy maniático entonces tengo que ordenar todo por color y demás ahí y el viaje hasta Ezeiza una vez que estoy en Ezeiza una vez que hice el check-in disfruto todo pero todo, 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 todo hasta las escaleras está mal y viajo está mal viajo atrás ¿eh? viajo atrás ¿no va a primera? no, primera que bien no, no se puede antes se podía fumar y uno pasaba el tiempo el ratito el ratito el ratito el ratito el ratito alguien que toca para que quiere llama al modus ya empezás a mirar para atrás ¿quién tocó? lo que pasa es que vos de verdad sufrís mucho ¿quién tocó? y tenés que mirar a ver con el mapita ese que va al avión ese ahí está un poco la ansiedad pero yo miro películas de Batman en los viajes nos vemos nos encontramos mañana una de las tardes ¿tú sabes que? ¿quién te las bajaste? ¿me gustaba el cielo rojo? al principio yo colecciono películas de Batman tengo desde el año 40 para acá todo lo que quieras y en segundo lugar me gusta mirar eso cuando viajo me pone mucha energía ¿quién es el que más se me pasa el viaje? Robin ¿el guasón? ¿te gusta mucho? ¿te gusta el guasón? todo me gusta me gusta la black serie bueno bueno y el pingüino todo esto porque Pederini sigue torrando un poquito ¡oh vida!